Los valencianos, cuando algo no está claro, tenemos una frase. ¿Qué faremos? ¿Foc o fugiremos? ¿Qué hacemos? ¿Fuego o iremos? Señorías, hoy venimos a trabajar por las personas o estamos pensando en el rédito partidista y en las próximas elecciones. ¿Estamos para solucionar problemas o para crearlos? ¿Estamos pensando en los sanitarios, en las personas o, como dijo el profesor Antón Lozada, queremos gestionar la pasarela y las medallas? Compromís lo tiene claro. Las personas, primero, lo hacemos en el Gobierno valenciano y lo hacemos aquí. Por eso, en cada una de estas prórrogas hemos presentado propuestas en positivo, propuestas que algunas ha recogido el Gobierno. Y por eso estamos orgullosos. Esa es la utilidad de Compromís. propusimos el control de precios del material sanitario, la protección a los trabajadores de la cultura, la protección a los que fueron despedidos en el contrato de prácticas, reabrir la licitación pública telemática y propusimos también el blindaje de la sanidad pública en la Constitución, que el presidente cogió el guante y esperemos que no sea solo cogerlo, sino hacerlo, en fin, pasar de las palabras a los hechos. Hoy seguimos haciendo propuestas. Primera, que las empresas que tienen su sede o tienen filiales en paraísos fiscales no se puedan acoger a las ayudas. Los que pagan impuestos allá no pueden acogerse a ayudas aquí. Segunda, que durante esta epidemia ninguna comunidad autónoma tenga una financiación por debajo de la media. Que todas puedan tener la misma liquidez para luchar contra la epidemia, una epidemia que evidentemente no sabe de sistemas de financiación profundamente injustos y desiguales. Que los ayuntamientos puedan gastar su dinero para esas huchas municipales para ayudar a sus vecinos. ¿Piensa en autorizarlo? Y, por último, alargar plazos a los ayuntamientos para poder justificar procedimientos interrumpidos. Propuestas, todas ellas, razonables. Acabo. Votaremos a favor a pesar que este Gobierno ha negociado muy poco y tarde con los partidos que ayudamos precisamente a constituirlo. Un Gobierno que ha recentralizado mucho y ha confiado más bien poco en el papel absolutamente imprescindible de las comunidades autónomas. Que ha actuado a menudo como si tuviera mayoría absoluta. Votaremos a favor por respeto a las más de 25.000 víctimas. Por respeto a todo el personal de la sanidad y de los trabajadores que se han arriesgado por todos nosotros. Votaremos a favor por respeto a los millones de ciudadanos que durante meses han aparcado sus vidas. A los que han perdido trabajo e ingresos. A los que cerraron sus persianas con incertidumbre y aún no tienen la certeza de abrir. Votaremos a favor porque estos ciudadanos lo que quieren son soluciones. Acuerdos. Votaremos a favor porque para compromiso las personas son lo primero y la alternativa, efectivamente, señor Ábalos, podría ser el caos. El caos de esta derecha que no tiene ninguna propuesta en media hora de discursos de las dos derechas, ni una sola propuesta en positivo y que sobrevuela como los buitres en la desgracia de un país. Pero escuchen, señores y señoras del Gobierno, escuchen y vayan un rato largo al rincón de pensar. Este país, esta gente, no se merece la incertidumbre de estos últimos tres días. Piensen en el plan B, C, D y en el que sea. Negócienlo y explíquenlo. Y señor Sánchez, recuerde que las flores, incluso las que no están en los floreros, pueden acabar un día marchitándose. Moltes gracias.